Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a continuar escribiendo el tercer de los datos de nuestro texto informativo. Como ya sabéis, los datos son hechos que son siempre verdad, son cosas que sabéis que son verdad. Y ya sabéis que sirven para enseñar a la persona que está leyendo cosas que no sabía sobre lo que estáis contando. Y los datos tienen que ser interesantes y reales, para así captar la atención del lector. ¿Cómo vamos a interesar al lector en nuestro tercer dato? Ya sabéis que tenemos que poner el título y escribir un dato interesante sobre ese título. Por ejemplo, el movimiento. Por último, los seres vivos pueden moverse. Por ejemplo, algunos animales pueden saltar, nadar o correr. Veis que he utilizado palabras de transición como por último, por ejemplo. Para que vuestro texto informativo esté completo, ya sabes que tienes que incluir el título. Es muy importante introducir el título de lo que vais a hablar. Ya hemos hablado, ya hemos escrito sobre los alimentos de los seres vivos, sobre el agua. Y en este caso yo he escogido el movimiento, pero vosotros podéis escoger el aire si queréis. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería en el texto informativo el tercer de nuestro dato. El tercer dato que vamos a escribir. El movimiento. Por último, los seres vivos pueden moverse. Por ejemplo, algunos animales pueden saltar, nadar o correr. Además, las plantas también pueden moverse. Por ejemplo, los girasoles giran su tallo hacia el sol para captar más energía. Veis que he introducido primero el título, que se llama el movimiento, y es de lo que estoy hablando a continuación. También podéis observar que he utilizado palabras de transición como por último, por ejemplo, además. Para que vosotros también podáis utilizarlas en vuestro texto informativo. Como ya sabéis, estos son algunos tipos de ejemplos que podéis utilizar en vuestra escritura. No os olvidéis de escribir mayúsculas, dejar espacios entre las palabras y al final de la oración escribir el punto. Ahora os toca a vosotros, chicos. Adiós.